Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Granada, un programa en el que precisamente hablamos de nuestra tierra, que tanta falta hace y de la que tan poco se habla. Hoy contamos con la presencia de Carlos Fernández, geógrafo, miembro de Más Granada. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, José Ángel, por la invitación y buenas tardes. Miguel Ángel Muñoz, coordinador territorial de Más Granada por Chauchina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, por aquí, echando una charla aquí con los compañeros. Me dio un poquito. Antonio Checa, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y también otra semana más, Carlos Baños, con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando de un tema que es bastante recurrente en esta ciudad, en esta provincia. Se va constantemente volviendo a salir este tema y es acerca de Sierra Nevada. Se está planteando ampliar de nuevo las pistas, por un objetivo meramente económico, para poder generar más beneficio a Cetursa. Y en una entrevista al consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, que ha entrado recientemente y que no es de un perfil precisamente técnico, si entendemos por técnico, que está vinculado al sector al cual se va a dedicar. Pues mira, precisamente, Carlos, ¿qué te parece las declaraciones que ha hecho ante Granada hoy? Porque están planteando seriamente ampliar la zona esquiable en Prado Redondo. Me parece de entrada una auténtica irresponsabilidad y una frivolidad propia de una persona, no me extraña que siendo inspector de Hacienda, no me extraña que con esa ignorancia respecto a temas medioambientales, pues plantee este disparate de ampliar la estación de esquí. Vamos a ver, lo que no puede ser es que en una empresa como Cetursa, que no es una empresa normal y corriente, sino que es responsable o está gestionando una estación de esquí. No es una empresa normal y corriente, gestiona una estación de esquí. Y una estación de esquí está en un medio natural, como es la alta montaña, y en este caso la alta montaña penibética, extremadamente sensible a muchos factores, como voy a comentar ahora. Y, por supuesto, está totalmente mediatizada por un hecho cíclico y variable como es la climatología, el clima. Entonces, no se puede plantear, así por la buena, una ampliación del dominio esquiable, como pretenden en Prado Redondo, que es una zona por debajo de la Loma de Dilar, estamos hablando de un ámbito que está entre los 1.900 y 2.100 metros aproximadamente, que pretenden no solo hacer una ampliación de pistas, sino construir dos o tres remontes y eso es otro inciso que hago. Este hombre dice que ahora construir remontes apenas tiene impacto y que se hace muy rápido, o con dos postes. Yo no sé dónde le habrán, qué clases de asesores tendrá Jesús Ibañez, pero por mucho que diga que con dos postes ya me tiene un remonte hecho más despacio. Es que el problema también está en que cuando entró el gobierno llamado, el gobierno del cambio en la autonomía, que entró hace poquito, más bien poco, se empieza a quitar a todos los cargos que había puesto el Partido Socialista, por ejemplo, en Cetursa, en la Alhambra y demás. Con una limpieza. Efectivamente. Y una de las cosas que se hicieron al conformar la cartera de conserjería, precisamente, es eliminar medio ambiente. Medio ambiente no tiene una conserjería propiamente. La preocupación por Sierra Nevada es nula. El primer disparate que han hecho este nuevo gobierno de coalición de la Junta entre PP y Ciudadanos ha sido desvincular Cetursa, que antes estaba en turismo y otras veces en medio ambiente. Ahora ha pasado a depender de la cartera de economía y hacienda, si no me equivoco. Entonces, es que ya por ahí estamos viendo por dónde van los tiros. Carlos, se te ve con una cara de sorpresa, como diciendo, claro, estamos vinculando quizá a ambas cuestiones, ¿no? Economía y el medio ambiente, y eso puede ser peligroso. Claro. A ver, el problema es que, claro, cuando chocan frontalmente, en la mayoría de los casos... Claro, de hecho, otra de las cosas que se está hablando, que se quiere hacer por parte de Artisur, del promotor sevillano Javier Falconde, es hacer 17 casas de lujo y dos hoteles de cinco estrellas en 25.000 metros cuadrados en el corazón de Prado Llano, también. Eso es... Que a mí me parece una verbalidad meter más construcción, más calor en la sierra, que ya es especialmente sensible. Y además, Carlos, perdona que te interrumpa, incluye este proyecto, no solo la ampliación de pistas en Prado... en... en... en la zona de... de Prado Redondo, perdón, sino que incluso incluye otra urbanización de lujo, añadida a lo que tú has comentado de los hoteles. Entonces, ¿esto qué es? Para ellos, la Sierra Nevada, que es un parque de atracciones, un nuevo Euro Disney, un nuevo Disney Islandia, está muy equivocado. Pues Sierra Nevada es una fuente muy grande de ingresos para la Junta de Andalucía, y entonces es un caramelo dirigido desde gente que solo le interesa qué es lo que puede sacar. El beneficio inmediato, ellos quieren, digamos, quieren machacar literalmente la gallina a los huevos de oro. Efectivamente. Y no tienen ninguna perspectiva. Es lo malo de poner a gestores, a gestores del ámbito de la economía, que no tienen ninguna sensibilidad por los problemas medioambientales. Sí, dicen que tienen una sensibilidad, entre comillas, pero en realidad no la tienen porque su mentalidad es cortoplacista. Es del beneficio inmediato, beneficio económico inmediato. Pero no tienen en cuenta el futuro. Y el futuro es que Sierra Nevada, dada su ubicación estratégica en el suroeste de Europa, en el extremo sur de la península ibérica, en plena línea hipersensible entre el clima mediterráneo y el Sahara, que lo tenemos ahí mismo, el clima sahariano. Sierra Nevada es la zona de Europa, el ámbito de Europa, reserva de la biosfera, que no se no olvide, reserva de la biosfera desde los años 80, es la zona con mayor número de mismos vegetales de Europa. Sierra Nevada tiene un espacio muy limitado. Esta gente se cree que Sierra Nevada, que está dentro del macizo penivético, tiene la misma longitud que los Alpes o que los Pirineos. Los Alpes y los Pirineos tienen de largo, de oeste a oeste, del orden, los Pirineos pongamos, tienen unos 300, aproximadamente unos 300 y pico kilómetros de longitud entre Navarra y Gerona. Y los Alpes son aún más, tienen aún más longitud. Tienen unos 600 kilómetros de longitud en arco, que hace de frontera entre Italia, Francia y el sur de Alemania. Nuestra sierra solo tiene como mucho, como mucho, 100 kilómetros desde la zona del Valle del Ecrín, donde se empieza a elevar, hasta el oeste de la provincia de Almería. No tiene, no tiene, no da más de sí. Y esta gente, claro, o sea, la zona esquiable se limita a la zona más elevada, a la parte más elevada, a los 3.000, que es aún más reducida. Estamos hablando de que no va más allá de 30 kilómetros esa zona. Por ir cerrando un poco el tema, se planteó también hacer una edificación recientemente, precisamente también en Sierra Nevada. Estuvimos más granada presente en una plataforma no más cemento. Antonio Checa fue partícipe, de hecho, de ella. ¿Qué te parece todo esto, Antonio? Pues resaltar, aparte de la cuestión ambiental, otro tema muy importante que, bueno, ha comentado el compañero, y es con respecto a la flora endémica, que es aquella flora que únicamente está en ese sitio en el planeta. Pues remarcar que Sierra Nevada tiene unos 80 endemismos, que están principalmente en su zona superior, que nada más con las temperaturas, esas especies pues están en zonas superiores. Con la elevación de las temperaturas van subiendo de altitud. Se van ahí ascendiendo de altitud, exactamente, conforme las temperaturas, el cambio climático va allá más. Son especies que van ahí aumentando de altitud hasta que llega un momento en que ya no dé más de sí y desaparece. Y también puede desaparecer, claro. Este ejemplo lo tenemos con la plaga de procesionaria, de la uruga procesionaria. Sierra Nevada es uno de los lugares geográficos donde más seguimiento está teniendo la plaga de la procesionaria porque está afectando a pinares cada vez a más altitud. Al principio afectaba solo a ejemplares de pino piñonero o de pino carrasco y ya está afectando a los ejemplares de pino silvestre, a las masas de pino silvestre preciosas que tenemos circundando en el entorno de Prado Llano, pues ya está afectando la procesionaria esa zona. O sea, que ahí tenemos el ejemplo de lo sensible que ha sido reanimado al cambio climático. Y para que el oyente se haga una idea, 80 endemimos son muchos endemimos. Muchísimos. Granada tiene más endemimos que 13 países de la Unión Europea. Juntos. Bélgica y Holanda no tienen endemimos. Sevilla no tienen endemimos. Huelva tiene un endemismo. Pues es una cantidad enorme de biodiversidad climática que tenemos en nuestra provincia. Y ya ahora vamos a pasar, relacionando con Sierra Nevada, salía durante el puente. Perdona, José Ángel, y para terminar este tema, sí quería comentar un aspecto importante. Según dice el actual gerente de Cetursa, Jesús Ibáñez, se han encontrado con un agujero de 22 millones de euros. ¿Pretenden hacer una inversión que esto costaría entre 160 y 180 millones para aumentar aún más ese agujero económico? Con una medida que a largo plazo está por ver su viabilidad, puesto que, como he comentado anteriormente, Sierra Nevada se va a ver, por desgracia, muy afectada por el cambio climático y las nevadas cada vez quedarán más restringidas a las altitudes superiores. O sea, se va a hacer una inversión… A hipotecar Granada. A hipotecar, no solo medioambientalmente al macizo penibético y a la propia estación de esquí, sino… ¿Qué pretenden? ¿Con esto se creen que van a solucionar el problema, como dice él, de la España vaciada? Es que, vuelvo a repetir, se creen que las estaciones de aquí son Disneylandia, son parques temáticos como Disney World o Euro Disney, y no puede ser. No es así. Estamos hablando de zonas muy sensibles que merecen una atención especial. Y lo que no puede ser es gastarse 180 millones en algo que no tiene futuro alguno. Van a hipotecar el medioambiente y la economía granadina. Para nada. Pues, bueno, durante el puente, el turismo, pues, tú al alza en la provincia de Granada, llegó a cotas bastante elevadas, 97% de ocupación durante algunos días del puente, 95% durante los días más flojos, digamos, y en general, en términos de provincia, un 80% de ocupación hotelera. Miguel Ángel, ¿qué te parece todo esto? Porque al final todo esto encaja precisamente con que Granada ha vuelto a tener tren. Un tren de baja categoría, digamos, pero algo hay, ¿no? Algo hay. Es decir, coincide con que volvemos a tener tren, coincide con que el aeropuerto está repuntando, y a esto nos lleva a ser la provincia del sur de España que más gente ha cogido durante el puente. Pues sí, pues sí, la verdad que sí. Perdón. Demostrando lo importante que para Granada era el tema de tener un tren, el que fuera, aunque desgraciadamente no es el ave que queríamos, es un ave ya no de segunda, sino de tercera división B. Pero bueno, se ha demostrado que Granada es una ciudad muy turística, que tiene grandes encantos, no solamente Sierra Nevada, sino también la Alhambra, y no solamente a nivel de Granada, sino a nivel de la provincia. Entonces, es una buena noticia que vaya repuntado. Tenemos un ave que no es el que nos merecemos, pero bueno, algo es algo. Claro, es que de hecho durante los días centrales del puente, los que hemos caminado por el centro de la ciudad, no sé vosotros, pero es que a mí se me quitaban las ganas de ir de la masificación turística impresionante que había. Peleándote con uno y con otro porque no se podía dar un paso por Granada. Efectivamente, es que no se podía caminar tranquilo entre la noria esa gigante que ha puesto el señor alcalde, que da vueltas con una luz rosa que parece otra cosa en vez de una noria. Y la famosa moria que parece que nadie en España ha visto una bola de Navidad. Efectivamente. No puede ser que algunas ciudades con un patrimonio histórico importante y con bastante turismo entre las que afortunadamente se encuentra la nuestra, pues no puede ser que se estén convirtiendo en circo. Sí, es que esto recordaba un poquito a lo de Vigo. De hecho, llegué a leer un titular en un medio de comunicación importante diciendo precisamente que Granada se unía a la lucha junto a Málaga contra Vigo para ver quién tenía más luces de Navidad. Bueno, oye, pues quizás la lucha podríamos estar en el tema medioambiental, a ver quién contamina menos porque Granada es una de las ciudades más contaminadas de toda España y aquí nos peleamos a ver quién pone más luces. A ver quién la tiene más luces. Efectivamente. Claro, sí, sí. Al final apareció una pelea de a ver quién pone más luces, a ver quién gasta más dinero. El Ayuntamiento de Granada, como tiene tanto sobrante... Sí, sí. A ver quién paga la factura de luz más elevada cuando pase Reyes, ¿no? Parece que estamos en este país en esa ridícula competencia. En vez de preocuparse por los problemas reales de los ciudadanos, que son, pues, intentar que las ciudades sean más saludables, más... Reducir con medidas efectivas, no con parches absurdos los problemas graves que tenemos de contaminación. Y aquí en Granada, muy especialmente, que tenemos el dudoso honor de ser la tercera ciudad más contaminada de España. Y que ya estemos entrando en esa dinámica absurda de ahí. A ver quién la tiene más larga, a ver quién pone más luces, a ver quién hace más horterada. No, por Dios, vamos a ser un poco más sensatos y a centrarse. A ver, con el tema de lo que hablábamos de la cantidad de turismo que recibe Granada y por el tema del tren, mamá, tener el tren, cuando teníamos un tren que tardaba 6 horas también venía gente en tren. O sea, quiero decir que el hecho en sí de tener un medio de transporte más ayuda a la gente a utilizarlo. Fuera de Granada, obviamente, se vende como ciudad de ave, aunque no lo tenga, aunque nosotros los granadinos sepamos que no hay un ave como tal, se vende como ciudad de ave. Está conectado con Navarra. Yo, en este puente he estado en Navarra porque, bueno, mi mujer es en Navarra y he estado allí. He ido en ave a Zaragoza y he vuelto por vía Madrid. Vía Madrid-Granada no se puede ir en el ave. O sea, es desesperante. Es un desastre total y absoluto. Tarda muchas horas, muchas paradas. Para eso no hace falta hacer la infraestructura que se han gastado en hacer. Por otra parte, el otro día leía una publicación, que sea cierta, de un ciudadano de Granada, que se quejaba, claro, decía, vale, el turismo es un motor de la capital, ¿no?, o de la provincia. Pero, ¿en qué momento se deja de hacer habitable una ciudad por medio del turismo? O sea, ¿cuándo yo voy a poder dejar de vivir en mi ciudad porque tengo tal turismo que...? No tengo barrio. No puedo alquilar en el centro de la ciudad vivienda o no puedo comprarla. No hay ferretería, no hay carnicería, no hay pescadería. Lo único que es, es una ciudad, no solo enfocada al turismo, es un parque de atracciones monumental, por decirlo de alguna forma. No se puede permitir eso. Eso hay que controlarlo, obviamente, desde las instituciones. Que el turismo está muy bien, que sí, pero que hay que saber cómo gestionarlo. Sí, pero bueno, eso sería, esos son unos retos que no solamente tiene... Y en Chauchina, ¿cómo va el tema de las luces, Miguel Ángel? O sea, hay más luces, menos, no se juega tanta la guerra. Bueno, yo no he puesto ninguna... Todavía no he puesto las luces de Navidad. Y, ojo, ojo, yo no conozco mucho el tema, pero yo lo veo bien que no hayan puesto todavía ninguna luces, porque es que parece muchas veces que se adelanta demasiado el tema de alumbrado. ¿Cuánto dinero supone una semana de alumbrado así económicamente para una ciudad? Pues no sé en Granada cuántos miles de euros podemos estar hablando, pero si se podría haber puesto una semana después, se podría haber puesto esta misma semana, el alumbrado, y habernos ahorrado decenas de miles de euros, o miles de euros, o lo que suponga, y haber dedicado ese dinero a becas de comedores escolares, a ayudas sociales, es decir, a ciertas cuestiones que son más importantes, no hace falta encender alumbrado en noviembre. ¿Pero qué pasa? Que aquí hemos estado ya con el tema que hemos hablado antes de Sierra Nevada. El problema de los políticos de ahora, que son cortoplacistas, y además de políticos de tweet y de portada de Facebook, ¿vale? Eso es el problema de los políticos de ahora, de que solamente ellos miran el corto plazo. Estas tonterías de a ver quién pone las luces más. O sea, buscan el titular, el que salga, el salir cinco minutos en las noticias, como el año pasado salió el alcalde de Vigo, sus cinco minutos en las noticias diciendo que iba a poner una lumbra impresionante, que iba a superar a no sé qué, a Nueva York, no sé si fue dijo, vale. Pues ya tenemos la tontería, ya este año otra vez se está hablando de lo mismo, ya tenemos la tontería. El titular de cinco minutos. Con el proyecto de Sierra Nevada lo mismo, y con la política en general en este país desgraciadamente es así. O sea, no miran a largo plazo, no les importa el largo plazo. Lo importante es el ahora, es dar el titular, el beneficio inmediato, los años que ellos tienen el gobierno. El impacto mediático, y poco más, no les importan las medidas sociales, como por ejemplo, ya digo, la dependencia que está, la medida de dependencia que está transferida a los ayuntamientos, eso le importa un pimiento. Como ha dicho, acaba de decir José Ángel, ese dinero que ha costado esos diez días más de alumbrado de Navidad, pues eso va en detrimento de medidas ambientales, de medidas sociales, de problemas que de verdad pueden influir positivamente en los ciudadanos. Sin embargo, pues aquí ya, al paso que vamos, el alumbrado de Navidad se va a empezar a poner en junio y se va a encender en agosto, al paso que vamos, de aquí a unos años. Y ya, porque ya, y de aquí a no mucho tiempo, quién sabe, a medio o largo plazo, la Navidad será todo el año, al paso que vamos. Y enganchando con esto, quizás el tema de la provincia de Granada, para que la gente pueda llegar realmente, pues comentamos el tema del tren. Y vemos una noticia en prensa que nos sorprende. Se está hablando ahora mismo de que Guadix teme por el cierre de su centenaria estación de trenes. Es decir, si ya no cierran la estación de tren de Guadix, ¿qué nos queda en esta provincia? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda, Antonio? Pues yo creo que ya es la puñalada que le faltaba al altiplano para rematarlo. Porque además, si hubiésemos tenido una conexión en condiciones como Tril, muchos productos que se podrían haber hecho en Guadix, en Baza, la línea antigua que había de la Almanzora, que también nos la robó Sevilla, en los años 80, pues podría haber un desarrollo industrial quizás más potente en esa zona. Claro, porque además comparamos los ejes del sur de España, y se ve como el eje de Sevilla es muy potente con sus trenes de cercanía. Y bueno, aquí en Granada pues casi no tenemos nada. Nos comentó Pablo en una ocasión, creo que lo llevamos en programa incluso, ¿por qué no hacer una conexión ferroviaria a Granada-Loja que tarda 20 minutos en tren? ¿Cuántos estudiantes nos vendrían en tren cada día a Granada a estudiar? Porque la estación de tren que está en el centro de la ciudad, tenemos la parada del tranvía al lado... Oye, pues si repetimos lo mismo con Guadix y hubiese una red de cercanía real, ¿qué pasa en esta provincia? Pero no, aquí parece, como ya comentaba en una ocasión, que en vez de ir adelante preferimos retroceder. No sé, Carlos, ¿qué es lo que nos toca? Exactamente, si es que volvemos a lo que estamos reiterando, que los problemas reales están totalmente... Los problemas reales de aquí, de la provincia de Granada, no solo de Granada, de la capital, están totalmente olvidados. Y entonces, no puede ser que esté habiendo esta despreocupación hacia temas como el medio ambiente, como ya hemos comentado, hacia el transporte público, que no son capaces de pensar los cargos públicos que tenemos ahora mismo o que hemos tenido anteriormente, no piensan que el transporte público es vital para... y sobre todo el transporte ferroviario es vital para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos de la ciudadanía. Y, por supuesto, eso hace que se tenga que hacer menos uso del transporte privado. Y el patrimonio también, el patrimonio, como se ha comentado, el patrimonio está totalmente olvidado. En otros países vemos que, por ejemplo, estas estaciones de trenes antiguas, por ejemplo, en líneas que han quedado obsoletas en desuso porque no eran rentables, ese patrimonio vinculado a esos antiguos trazos ferroviarios ha sido reconvertido en museos, en grandes espacios escénicos, en centros versátiles, de uso multifuncional, en fin. Y aquí, en cambio, pues nada, aquí no importa nada. Aquí, que se viene abajo una estación que se abandona, pues muy bien, pues ya está, pues no pasa nada. O sea, aquí no es más que funcionamos con el esnovismo. A ver, el problema ferroviario en España en general es un problema que viene del año 70. El problema es que durante los años 70 en España se abandona el ferrocarril. Y cuando se vuelve a retomar en los años 90, se retoma con el tema de la alta velocidad. Y entonces, se ha apostado muy fuerte por la alta velocidad en deprimento de las demás líneas. Evidentemente, la línea de Guadí. Antes teníamos el tren hotel. Teníamos el García Lorca. Había una serie de trenes, ¿vale? Almería tenía su tren. En el momento que todos esos trenes han desaparecido, porque todo lo que haga la competencia al AVE desaparece, pero no solamente en Granada, porque yo he estado años fuera, he trabajado en Renfe en el tren hotel. El tren hotel de Granada era un tren que iba lleno. Iba lleno de gente. Pero en el momento que apareció el AVE, no puede haber competencia. Desaparece. Porque en el momento van desapareciendo esas estaciones. Porque en el momento que les quitas esos trenes, ¿qué queda? ¿Qué queda? No queda absolutamente nada. Claro. Y acaba llegando la despobulación. Vamos a pasar, Carlos Baño, a comentar el tema de los fondos europeos que iban a llegar, no van a llegar. Ahora Luis Salvador dice que no. Salvador dice que sí. Olivares que no. Podemos dice que muy bien Salvador. Y bueno, ahí se están peleando los unos, los otros. Nadie se aclara. ¿Y qué pasa con los fondos europeos para el empleo, Carlos? Pues mira, lo que pasa con los fondos europeos para el empleo es que no hay nada claro. Porque el ayuntamiento tiene un ostracismo acerca del asunto. No dan información. Exactamente. El problema se constituye, como le gusta llamar a la gente los gobiernos Frankenstein, esto. Y claro, uno dice que sí, otro dice que no. Por ejemplo, el de empleo va a recibir unos fondos europeos para el desarrollo del empleo, como es Manuel Olivares, que es el concejal de empleo, y dice que no los quiere recibir porque no está preparado. Según los técnicos, no se pueden hacer cargo de esos fondos porque Granada tendría que poner 5 millones de euros. Yo no veo un problema en poner 5 millones de euros si va a recibir 10. Está ganando 5 para el desarrollo del empleo, que además Granada sufre el azote del desempleo en general. El alcalde, el señor alcalde, el cordobés alcalde de Granada, que, claro, se ve con esta situación y dice, uy, uy, cómo vamos a rechazar dinero para el empleo. Y dice, no, no, vamos a tomarnos... Pero creo yo que solo es cara al público, ¿sabes? Es que en realidad sabe que no los va a coger. Por otra parte, César Díaz, concejal de movilidad del PP, respalda a Manuel Olivares. Yo ya no sé, de verdad, si cada uno está en su partido, si no está en su partido. Es que hay concejales del Partido Popular que están apoyando a Salvados, concejales del Partido Popular que están apoyando a Olivares, concejales de Podemos que apoyan por un lado a Salvados, los concejales de Podemos diciendo que a Olivares solo le falta irse al Partido Popular... Ahí hay un guirigay que nadie se aclara. El único que se aclara aquí es el PSOE con Paco Cuenca, que sí que van en contra de todo lo que digan los demás. Ya está. Ellos se posicionan en contra y fuera. Sí, sí, se vio en un pleno hace poquito, en un pleno extraordinario que se celebró, votaban en contra de todo. Ellos, con tal de posibilidades, ya está. Tienen suficiente, no tienen que hacer nada más. Bueno, por lo menos lo tienen claro, en contra de todo. No doy soluciones, no hago nada, en contra de todo. Pues, muy bien. Entonces, quiero decir, es complejo este tema porque tampoco dan información. O sea, la información que manejan ellos no la dan a conocer. Y, por último, me gustaría comentar un tema que ha venido saliendo en prensa. Empezó en prensa granadina, lo denunció Sals Granada. Y era el tema de una talla que habían sacado de un convento granadino que había cerrado, del convento de Los Ángeles, apunta el compañero Carlos. Es decir, hay fotografías de ese convento en el cual se ve esa figura, esa talla barroca, claramente. Y, de repente, cierran el convento, porque las monjas se van, y aparece esa misma talla en una subasta en una galería de arte de Nueva York. A lo que las monjas dicen que, oiga usted, que esa no es nuestra talla. ¿Qué va a ser eso nuestro? Bueno, esto empezó a salir en muchos medios de comunicación. Empezó por Granada hoy, empezó por Ideal, fue pegando salto a la prensa nacional, ya acabó saliendo en Antena 3, El Mundo, El País, todos los diarios grandes. ¿Qué es lo que acabó pasando? Pues bien, la Policía Nacional recupera la talla del convento de Granada que se exponía en Nueva York, precisamente. ¿Es esto espolio, Carlos? Por supuesto que ha espolio. Ha espolio, además, con nocturnidad y alevosía. Lo que no puede ser es que, desde que el convento de Las Vistillas, el convento de Los Ángeles, situado al final de la calle Molinos, fuese cerrado hace año y medio, quiero recordar, que desde entonces el riquísimo patrimonio renacentista y barroco que contenía en su interior se esté sustrayendo sin el más mínimo pudor. En concreto, pues, un crucificado de Mena, hace unos meses, acabó en un convento de Sevilla, de la noche a la mañana, cuando algunos de los muchísimos conventos que tenemos aquí en Granada solicitaron, creo que a la Curia solicitaron albergarlo en su dependencia y, sin embargo, no se le hizo caso y acabó en Sevilla. Y el caso más flagrante ha sido el de la talla de Pedro de José de Mora, la de Santa Margarita de Cortona, que cuando he leído el titular de que la Policía Nacional parece que se ha hecho con la escultura, pues, por lo menos, me he quedado un poco más tranquilo. De que se haya interrumpido esta atrocidad que se iba a cometer de someterla a una subasta pública allí en una galería de Nueva York. En definitiva, esto dice mucho de lo que está pasando, y aquí la gran culpable es la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura y Patrimonio, que debería estar velando por estos hechos tan lamentables. Es que la principal responsable de lo que está ocurriendo en concreto con el Convento de los Ángeles es la Junta de Andalucía. Claro, y esto nos lleva a pensar que cuántas cosas más de estas habrán pasado y no nos hemos enterado y hemos perdido esas figuras, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, pues ya cerramos este segundo podcast de Hablemos de Granada. Me gustaría agradecer a Carlos Fernández Padiel que haya venido a este programa, que nos haya aportado un punto de vista técnico real acerca de lo que sucede en Sierra Nevada y no un punto de vista económico como el que aporta el actual Consejero Delegado. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, José Ángel, y un placer estar aquí con todos vosotros y como miembro de la Ejecutiva para aportar, bueno, pues una serie de cuestiones que, o mejor dicho, de aclarar una serie de cuestiones que convienen ser aclaradas. Muchas gracias por la invitación. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Antonio, nos vemos la semana que viene, ¿no? Bueno, la siguiente seguramente, a ver si podemos sacar otro podcast antes de irnos de vacaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a todos. Esto ha sido todo en Hablemos de Granada, Podcast 2. ¡Gracias a todos por estar aquí!